Hola a todos, en este video le estaremos hablando un poco sobre la vida de Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli nació el 27 de diciembre de 1654 en Basilea. Fue uno de los primeros en desarrollar el cálculo e implementarlo en problemas complicados. Sus contribuciones a la geometría analítica, la teoría de la probabilidad y los métodos variacionales son muy importantes. Este científico se destacó bastante debido a su gran aporte de conocimiento al cálculo y por ser uno de los creadores de la matemática fundamental. Su atribución más importante fue a través de la probabilidad, ya que creó un libro sobre la primera versión de la ley de los grandes números, llamado Ars Conjectandi. Este científico fue uno de los primeros en su familia en estudiar en una universidad. Fue el primer investigador en las ciencias matemáticas, primero en recibir un título de doctor, primero además de su familia en ser aceptado como catedrático de matemáticas en la universidad de Basilea. Incluso, su padre lo llevó a realizar estudios filosóficos y teológicos en la universidad de Basilea. Algunas de sus obras y actos fueron los siguientes. Creó la ley de los grandes números, la cual es un teorema fundamental de la teoría de la probabilidad, que indica que si repetimos muchas veces un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser constante. Además, escribió su libro, Ars Conjectandi. Algunos de sus aportes más importantes los mencionaré a continuación. Sus resultados en geometría proporcionaron un sistema para dividir un triángulo en cuatro partes iguales, con dos líneas perpendiculares. Después de encontrar la ecuación diferencial, Bernoulli la resolvió mediante lo que hoy conocemos como separación de variables. El documento publicado en 1960 es de gran importancia para la historia del cálculo, porque aparece por primera vez el término integral. Además, descubrió un método general para determinar la evolución de la curva. La Lemniscata de Bernoulli fue concebida por primera vez en 1964. En 1695, investigó el problema del puente colgante, que busca un ángulo necesario para que la curvatura del cable siempre mantenga el equilibrio. Como mencionaba anteriormente, su trabajo más original fue su libro, Ars Conjectandi, publicado en 1713. Jacob Bernoulli fue uno de los promotores más significativos de los métodos formales del análisis profundo. Algunos datos curiosos de Jacob Bernoulli es que forma parte de una familia de grandes matemáticos, como lo son Nicolaus Bernoulli, Jonan Bernoulli, Nicolaus II, Daniel Bernoulli, entre otros. Muchas gracias.